Claro Claro Aunque el paso de hacer el trago El río ancho El río ancho Bueno, pero mire para ahi Trae el bebé Vamos a amarrar esto Para que no se salgan estos Saco es una piedra Dale la vuelta Saco, dale la vuelta Yo le di una vuelta Yo creo que le paso el tío En el mar Ay hombre, pero Jehová sabe que yo no me estaba riendo Yo me estaba riendo que como el dice Padre, ay gracias Jehová Que Víctor me dispertó Uy Pero agarro el mismo que el tenia Mira cuando ese tipo ve Que fue su mismo salo Que el agarro lo mismo de Pero Mikey Usted como el habla Seme ahí lo tocan Jajajaj Así cocinaron Vámonos, suelte la grabanera Vámonos, queridos